Platicar con la profe Mónica, que ella su formación por supuesto es este... Es en las letras, en el español como les digo, yo pienso que la mayoría que yo conozco tenemos faltas de ortografía. Desconocemos, tal vez seamos buenos para las matemáticas, para cantar, para el deporte, no lo sé. Pero el español es difícil, oiga, no sé por qué será tan difícil. Será que los que enseñan español lo hacen aburrido, será que uno no le pone interés. Pues no sé qué será, pero en español nos damos cuenta cuando alguien fue o no fue, aprovechó o no aprovechó la escuela. Vamos a hablar con Mónica, la profe Mónica. Así sería conocer en redes sociales, estudió licenciatura de lengua castellana y comunicación en la Universidad de Pamplona, en Colombia. Pensé que era en España. Mónica, perdón que te tuteé, pero te escuchas muy joven. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo desde Minatal, Colombia, a todos nuestros oyentes. ¿En qué parte de ese bello país estás? Bueno, acá en Colombia, la división política es por departamentos. Aquí no se conoce como estados, pero es como los estados, digamos. Estoy en el departamento de Santander y mi ciudad se llama Bucaramanga. Guau, espérate que tengo una patrocinadora que se llama Claudia, Laura Sarmiento, perdón. Vive en Carolina del Norte y es de ese lugar, Bucaramanga. Ah, bueno, qué bien. Excelente. Y tiene un acento parecido al tuyo, como que cada quien tenemos nuestro acento, dependiendo la región, ¿no? Sí, en Colombia hay muchos acentos. En Colombia, normalmente, las personas que no son de Colombia creen que hablamos todos como los paisas. Acá los paisas son de Antioquia y hablan un poquito como lento. Entonces, digamos que los artistas, lo que es Juanes, bueno, varios artistas que son de Medellín. Y entonces la gente cree que aquí en Colombia todos hablamos así, pero Colombia es muy rica en acentos. Acá en Santander, en Bucaramanga, bueno, sobre todo acá en Santander, en todo el departamento, en todo el estado, nuestro acento es bastante marcado, como muy fuerte, ¿no? Ahorita que dijiste eso de lento, sí, como que me suena una vez anduve yo por Medellín, venía de Santa Rosa, algo así, por allá venía de la sierra. Y hablaban así como muy pausadito y decían, mire, qué pesar. Tampoco tan lento, Luis, pero sí, es un hablado muy particular y muy bonito. Gusta bastante el acento paisa acá en Colombia. Bueno, danos un ejemplo para la gente que conocemos. ¿Cómo hablan? Yo emito el de un chilango, el de un norteño, pero ¿cómo hablan los paisas para que la gente sepa el ejemplo? Pues más o menos, no soy capaz de hacerlo exactamente porque no soy de allá, pero es más o menos así. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Mojarra, los que nos están escuchando, más o menos así. Es que tengo que ver, decían por ahí, dicen, ay, parce, ay, qué pereza. Ah, sí. La palabra parce, acá en Colombia la palabra parce es originaria allá de Antioquia. Entonces, ¿qué parce? ¿Qué ha hecho parce? ¿Todo bien? Más o menos así. Bueno, bueno. Pues esa es la riqueza yo creo que de un país, la diversidad. Sí, totalmente. Y Colombia bastante rico en léxico, bastante. Creo que en México también. No, sí. Fíjate que, te comento esto porque yo entré por Cartagena, crucé tu país y salí por Pasto. Sí. Ah, bueno, Pasto también es otra región en donde lexicalmente también es bastante variado, muy diferente al... Yo estoy en el centro oriente de Colombia, Pasto queda más hacia abajo y también allá el acento es muy diferente. Vamos a hablar de tu formación. ¿Por qué escogiste español o cuál es tu especialidad para que la gente te conozca y pueda entender más de ortografía? Bueno, Luis, yo, bueno, desde muy pequeña quise ser profesora y digamos que supe desde temprana edad que me encantaba el idioma español, todo lo que tenía que ver con ortografía, gramática, el origen de nuestras palabras, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y entonces estudié en la universidad la licenciatura en lengua castellana y comunicación. Lo que pasa, por ejemplo, en la universidad pues nunca vi una asignatura o una materia que se llamara ortografía. Eso ha sido porque me he dedicado todos los días de mi vida a aprender algo más de ortografía, de gramática. Usted sabe que, digamos, en la evolución de la lengua hay muchas actualizaciones, entonces uno debe estar actualizándose. Y digamos que ha sido un ejercicio bastante autónomo, me ha gustado muchísimo. Ajá. Y es lo que he llevado actualmente a las redes sociales que en las... Mi público mayoritario es mexicano. Por ejemplo, en Facebook, cuando miro las estadísticas, es México duplica en público a Colombia. ¿Qué? Oh, wow. Bueno, está asociado, Mónica, digamos, como la pronunciación con la escritura, por decirlo. Algunos decíamos, es que tú me dijiste, esa incorrección en la pronunciación, ¿estará directamente asociado con la escritura también? Sí, y yo diría también que está directamente influenciado por nuestra cultura y probablemente mala costumbre que no se corrige a tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, el hecho de decir tú me dijiste que es incorrecto, nunca nos lo han corregido, incluso probablemente estamos en el colegio o con la familia y no hay quien nos corrija. Entonces, es muy importante acudir al diccionario, mirar cómo se conjugan los verbos. Los verbos en pasado nunca son vinistes, dijistes, corristes, nada de eso, sin la S al final. Y sí, está fuertemente influenciado por la misma cultura, creo yo. Ajá. Fíjate que hay una, una vez me corrigieron de este ejemplo muy, muy directo y quién sabe si esté bien o mala la corrección que me hicieron, yo la aplico. Una vez yo dije, vamos a copiar, vamos a copiar este, lo que están haciendo ellos. Y él me dijo, no, 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 no es copiar, es copiar. Y dice, a poco. Copiar. Y yo dije, pero no, no, es copiar. Dice, copiar es agarrar una copa de vino y estar copiando. Y yo no sé si esto tiene sentido o es cierta la corrección. Y yo de ahí digo, no, es que es copiar. Sí, casualmente publicé un video hace unos días acerca del verbo apretar, porque normalmente he escuchado el error que la gente dice aprete, y lo correcto es apriete. En el caso de copiar, el verbo es copiar y así mismo se conjuga. Yo copio, tú copias, él copia, ¿no? Él copia. Aquí hay un error también que lo he escuchado y es por el mismo lado de copiar que es fotocopiar. La gente dice fotocopee y lo correcto es fotocopie. Como el verbo licuar, licue. Sí, es por eso cuando uno va a las copias, aquí en México se acostumbra, dice, no va así, me puede copiar, me da una copia. No copia. Exacto, una copia. Por favor, me copia estas dos hojas, por ejemplo. O me fotocopia. Mónica, danos algunos ejemplos donde regularmente la mayoría cometemos amuletilla o ese error en algunos ejemplos prácticos, ya sea ortográficos o de pronunciación. Bueno, pues hay varios. Digamos, de los errores más comunes que hay es el asunto del uso de la tilde. Porque probablemente no tenemos el ejercicio de pronunciar la palabra para poder identificar, porque me han preguntado bastante cómo se encuentra el mayor golpe de voz de una palabra para saber dónde marca su asunto y saber si lleva o no lleva la tilde. Cuando decimos una palabra, digamos, todas las palabras de nuestro idioma tienen una sílaba marcada, como la de mayor fuerza, excepto en las palabras monosílabas, ¿cierto? La palabra sol, pan, son palabras monosílabas que tienen un único acento. Las palabras de dos sílabas en adelante tienen una sílaba que es la que se dice con mayor fuerza. Ese es el primer ejercicio que debemos hacer para saber si una palabra lleva tilde o no. Vamos a pensar en una palabra cualquiera. Bueno, la misma palabra México, que tiene su sílaba más marcada en me. Por cultura sabemos que lleva la tilde, pero es porque es una palabra esdrújula. Pero nosotros decimos México, no decimos México, ni decimos México. Entonces, diciendo la palabra con el mayor golpe de voz en cada sílaba sabemos dónde lleva el mayor golpe de voz, digamos, la sílaba marcada. Una palabra más extensa, por ejemplo, televisión, que tiene cuatro sílabas. Cuando yo la pronuncio, yo digo televisión, yo no digo televisión, ni digo televisión, ni digo televisión. Entonces, cuando yo voy marcando esos acentos, voy siendo consciente, primero, del mayor golpe de voz. Ya después de eso que debemos aprender, la norma para saber si televisión lleva o no lleva tilde, y ahí es donde aprendemos sobre las palabras agudas, las graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero creo que el mayor error y la mayor consulta que me hacen es sobre las tildes, precisamente. Los que no aprovechamos o no pudimos aprender bien en la primaria estas reglas gramaticales, ¿se pueden aprender de adulto? Claro, claro que sí. Esto es cuestión de ser uno, digamos, de concentrarse. En algunos videos yo muestro como fórmulas, como trucos, como el tip. Es precisamente aplicarlo. Por ejemplo, podemos decir las palabras en español. Todas las palabras que terminan en Sion llevan tilde en la O. Así terminen con S, con C, con X o con doble C. Todas llevan tilde en la O. Entonces, digamos que esas son normas que si uno las aprende, simplemente es aplicarlas. Lo que pasa es que hay bastantes normas, tienen excepciones. A eso es que debemos ponerle especial cuidado. Esto es como el álgebra del idioma, ¿no? Porque tiene muchísimo tema y subtema de dónde extraer. Tiene excepciones. Tienen normas que ya no se aplican. Por ejemplo, he visto que en ocasiones le ponen tilde a la palabra fe, cuando la palabra fe no lleva tilde. Es una creencia, digamos. Entonces, quitarle eso a la gente de su mentalidad, en ocasiones es difícil porque la gente incluso me cuestiona, profe, cómo así que vio, no lleva tilde, fue, no lleva tilde, fui. Si es que tiene el mayor acento ahí, pero es que yo explico. Son palabras monosílabas que por tener una sola sílaba no necesita la tilde. Y yo creo que la mayoría de los escuchas o la gente que estará compartiendo esta grabación o esta plática han de decir, oye, la parte de la S y de la C de casa, o no sé cómo se diga eso, C de casa. Sí, claro, la C y la S. En palabras que terminan en Sion, por ejemplo, con S y con C, es un poco complejo saber cuándo termina con S y cuándo termina con C. Pero, por ejemplo, hay como unos truquillos. A ver. Cuando la palabra termina en Sion con S, por ejemplo, inversión. Si la palabra yo la convierto para que termine en Sion, que queda inverso, en Sion termina con S, inversión. Converso, conversión. ¿Sí? Proceso, procesión. Entonces, son como trucos. Digamos que uno puede decir, para saber si la palabra termina en Sion con S o con C, voy a aplicar esta fórmula. Yo eso lo he hecho en algunos videos, bueno, sobre todo en YouTube. Estos días he estado muy activa en Instagram, porque la gente me pregunta muchas cosas diferentes, pero entonces yo voy como al tip, al truco, y ahí les enseño cuándo usar una u otra letra. Pero por decir, cuando no se sabe, por decir como es Z y S, por decir, no sé, perverso. ¿Eso qué es con S? Perverso. Ahora, sí, pero claro, perverso al final es con S, sí o sí, porque con C no la podemos escribir. Pero con Sion sería perverco. Y si le ponemos ahí Z. Al decir per... Señor. Y si le ponemos ahí Z, perverso con Z. No, porque en español, ese es otro truco, no hay palabra que termine en erzo con Z. Ah, ese es lo que quería llegar. O sea, universo imposible de terminar con Z. Perverso imposible. Ah, ya, entonces es imposible. Pasa algo con la Z, Luis, y es para que la gente tenga, digamos, algunos tips grabaditos en su cabeza. Pensemos, y lo voy a poner hasta a pensar, Luis, en palabras en español, que dentro de su palabra tenga sílaba ZE o ZI. Dígame una palabra. Una palabra ZI, este... ZI, ZI, o Z qué? O ZE. Este, Maicena. Aquí en México hay una marca que se llama Maicena. Porque es una marca. Entonces, que no sean nombres propios. Que no... Que no... Que no es común. A ver, es que no se me corre ahorita, este, no sé. Dúdanos el ejemplo. Estoy pensando, pero no... ¿Sabes por qué no se le ocurre, Luis? Porque no hay. ¿Qué? No hay. Entonces, cuando una palabra lleva ZE o ZI dentro de la misma palabra, cuando es un nombre propio, cuando es una marca comercial, cuando es el nombre técnico de algo, como en el caso de zinc, que es el elemento químico, cuando es un anglicismo, como la palabra zigzag, que es una palabra que viene de otro idioma. Pero en español, nuestras palabras raíces, nuestras palabras matrices, no tienen ZE, ZI dentro de la palabra y por eso no encontramos palabras tan fácilmente como ahorita usted se puso a pensar. No la encontramos. Eso es un truco muy bueno. Buenísimo. Entonces, ya es que te estoy apuntando y estoy tratando de recordar. Ahora tiene sentido que universo, como regresando a eso, es imposible con Z. Si alguien lo escribe así, eso es incorrecto, porque no existe esa combinación. Y eso explica, Luis, efectivamente, por qué si escribo la palabra PES con Z al final, por qué la Z la debo cambiar a C, porque no existe la combinación Z en español, por eso me veo obligado a pasar la Z a la C. PES con Z al final, PES cambio la Z por la C. ¡Wow! ¡Wow! Danos otros trucos y ejemplos. Tengo algunas preguntitas que están llegando ahorita, si quieres, más adelante las voy compartiendo. Bueno, digamos, con el asunto de la Z y la C y la S, a mí se me hace sencillo el asunto de la Z, porque no... Primero, por lo que acabo de explicar de Z, E, Z, I. Segundo, porque ya aprendí que la Z cambia a C cuando voy a convertirla en sílaba C o en sílaba C. Y las palabras, por ejemplo, que son adjetivos, perdón, los adjetivos, sí, que son gentilicios, por ejemplo, cuando decimos, cuando alguien, dígame, ustedes un gentilicio que termina en ence. Este, ¿gentilicio en qué? Terminado en ence, como cuando alguien nace en algún lugar. Por ejemplo, nicaragüense. Nicaragüense. Ajá, sí, sí, sí. Los gentilicios, todos los gentilicios, todos los gentilicios terminados en ence, se escriben con S al final. Todos. Costarricense. Todos, exacto, costarricense. Canadiense. Canadiense. Ajá. Ah, con S, ok. Aquí Mónica Méndez, te interrumpo tantito, te voy leyendo así cositas para que la gente vea que lo estamos leyendo. Claro. Yo quisiera preguntarle a Mónica, ¿por qué hay varias personas que confunden la B de bueno con V de Víctor? Con muchísimo gusto. Eso también tiene algunos truquillos, el uso de la B y la V. Bueno, si nosotros no pronunciáramos la B y la V como se pronuncia desde su etimología, donde la B larga es bilabial, tenemos que pegar nuestros dos labios inferior y superior para pronunciarla como boca, diferente de la V que para pronunciarla pongo es la los labios inferiores sobre los dientes de arriba y decimos vaca. Vaca. Como no la pronunciamos así, entonces tenemos que aprendernos las normas ortográficas. ¿Qué pasa? En el caso de España, la mayoría de las regiones de España, como pronuncian la Z, la C y la S como es, pues no tienen problemas probablemente de ortografía en esas letras y lo mismo con la B y la V o la V, ¿sí? Pero, sí, hay muchas reglas para la B y la V. Una de esas es que los pasados terminados en ABA son con B larga. Todos, caminaba, planchaba, estaba, lavaba, todos los pasados terminados en ABA son con B larga, ¿sí? Ok, ok, ok. Eh, y todas las palabritas terminadas en SIBO, SIBO, se escriben con V, como subversivo, conversivo, intensivo, todas con V y con S. Ok, ok, adjetivo sería así. Adjetivo, exacto, IBO con V, correcto. Ah, permisivo, ah. Ajá, muy bien. ¡Wow! Ah, entonces, si es pasado, como dijiste, yo en aquel tiempo caminaba por la playa B grande, B alta. Exacto. ¿Qué? Hay otra norma, otra norma que dice que los verbos terminados en VIR, VIR, como escribir, se escribe con V, excepto, hervir, servir, y vivir y sus compuestos. Esos se escriben con V, el resto de verbos terminados en VIR, con VLAR, escribir, describir, suscribir, todos esos con V. Ah. ¿Sí? Y por decir un ejemplo, por decir como entre V larga o V, por decir la palabra víbora y no sé, este, vaca, las dos son animales, ahí como aplicamos esa regla por decir víbora y vaca. Ahí lo que aplica, Luis, es el, el origen o la explicación etimológica, ¿sí? Por ejemplo, la palabra víbora viene desde el latín y quiere decir como veneno, ¿sí? Ajá. Ok. Entonces, por eso empieza con V, de víbora, ¿sí? Termina en VIR, por aquello de que los, las palabras terminadas así como omnívoro, carnívoro, víboro, es por su condición de, de, de lo que se alimentan, digámoslo así. Ok. Ok. ¿Sí? No es que porque los dos sean animales se escriben con una con la otra, sino que hay que revisar también su significado etimológico, de dónde viene, para saber por qué la escribo con una letra o la otra. Pero hay una curiosidad, Luis. La letra, la primera letra que existió entre las dos fue la UV y era la única que existía para el sonido de la B. Ajá. ¿Sí? La letra que existía antes en lugar de la B fue la P, que hoy la conocemos para la palabra perro, por ejemplo. ¡Buenos! Pero para esa época que fue siglo XVI más o menos, la P en ocasiones la pronunciaban como la B. Entonces empezaron a darle sentido los lingüistas y la gente que estudiaba todo esto de la lengua, que la P a veces la hacían sonar como la B. Entonces la empezaron a usar poco a poco. Nos incluyeron en los pasados del verbo con B. Bueno, así sucesivamente. Por eso tiene sentido que la palabra cabeza para decir, por ejemplo, decapitar, ¿por qué no decimos de descavizar? Porque la P es B. B. Capítulo quiere decir cabeza de un libro y se escribe con P. ¿Sí? ¡Oh, wow! Digamos que esto hace parte como de la evolución de las letras y de por qué existen dos letras como la B y la U. tanto y no nos dieron una sola, por ejemplo. Y por decir, Mónica, el uso de la H, que luego dice, pues, agua, ¿no? Por ejemplo, hablar, pero, pues, algunas si las recordamos porque las hemos escrito tantas veces, pero, la regla de la H y no H, ¿cómo se se aplica? Sí, también tiene, tiene unas, unas normas y hay una, hay una que es facilísima. En español, ahora lo voy a poner a pensar otra vez, piensen en palabras en español que empiecen con IE, UE, que no empiecen con H. IE, UE, U, 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 No, no sé. No hay. No hay. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Que todas las palabras en español que empiezan con IE y UE se escriben con H al inicio. No hay de otra. Oh, my God. Ejemplo. Hielo, huevo, hueso, hiena. Ah. Wow. Ok. Todo esto que me estás diciendo son trucos y es así como yo aprendí un poquito de inglés con puros trucos, truquitos, porque para aprender bien, 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 tardó mucho tiempo, pero estos truquillos creo que son muy útiles para ir practicándolos. Sí, claro que sí. Otra, otro truco de la H, por ejemplo, es en palabras que empieza con hidro, hidro, hidrógeno, hidroterapia, hídrico, con H. Lo que empieza con hiper, que quiere decir grande, hiperactivo, hiper famoso, hiper, lo que sea, con H. E hipo, que quiere decir pequeño, excepto hipopótamo, que hipopótamo también es con H, pero no quiere decir pequeño, pero cuando usamos el prefijo hipo como algo pequeño, como hipotálamo, hipótesis, etcétera, con H también. Ok, ok, muy bien. La gente está preguntando cosas aquí, Mirna Elizabeth dice, ya ves, se dice vampiro y no vampiro. Vampiro, correcto, vampiro. Y no el vampiro, porque así muchos decimos, es que por costumbre, uno escucha una incorrección y uno lo repite y no se da cuenta que siempre creciste diciéndolo o aplicándolo incorrectamente. Sí, sí, es cierto, es por cultura también, yo creo que, que no, no excusarnos pues ahorita que la culpa es de la cultura, pero sí tiene algo de razón en cuanto a que, de acuerdo a la región donde uno vive, la gente con la que convive todos los días, las costumbres diarias, pues nos hacen hablar efectivamente como en la región donde estamos. Entonces, eso no, digamos, no es, no está alejado de la realidad. Lo que debemos hacer nosotros es preguntarnos todo el tiempo si se escribe así e ir a mirar si se escribe o no se escribe así. Hay una costumbre en México, no sé si en otros países, ahora que digo la palabra mirar, que dicen, por ejemplo, se mira usted muy bonita, pero, pero lo correcto es, se ve, porque cuando decimos mirar, el verbo es más, el verbo mirar es más específico para la acción de la persona que está hablando, no para la persona que lo está escuchando, es decir, yo miro, ¿cierto? Yo puedo mirar, yo también puedo ver, pero el verbo ver es intangible en cuanto a la acción de la otra persona, para yo decirle a alguien, ah, vea usted cómo resultó el problema, en ese caso utilizamos el verbo ver porque es intangible y es aplicado a la otra persona con la que estoy hablando, como cuando decimos, usted se ve como preocupado, no le decimos, usted se mira como preocupado, porque cuando se mira es como si la otra persona ella misma fuera un espejo y se mirara más o menos así, entonces lo correcto es, se ve, se ve bonita, se ve preocupado, se ve elegante, siempre con el verbo ver. Maestra o profe Mónica, quiero decirle que tiene mi atención. Muchas gracias Luis. Porque por plática es difícil dar ejemplos de escritura, pero nos estamos imaginando los radioescuchas y yo, los ejemplos que está dando. ¿En qué tiempo más o menos, si uno ve tus videos o tus transmisiones o empieza uno a aplicarse, uno puede ver avances en corregir tu ortografía o tu pronunciación? Yo considero que más allá de lo que dure, por ejemplo, uno estudiando o de pronto aplicando un curso, es sobre todo la práctica. Pasa como el hecho de aprender inglés. Si uno no practica otro idioma, pues poco a poco se va olvidando. Imagínense nosotros que nuestra lengua nativa es el español y no lo sabemos usar. Debemos estar en constante práctica todo el tiempo. Hay algo muy importante en la vocalización, la comunicación, el asunto de los mensajes instantáneos, todo el tiempo estar uno pensando en ojalá estar hablando correctamente y ojalá estar escribiendo correctamente y si tengo la duda ir al diccionario, alguna página, una plataforma que me pueda sacar de la duda para escribirlo correctamente pero en ese mismo momento no dejarlo para después. Algo que yo hago cuando leo, por ejemplo, si encuentro en una lectura una palabra que no conozco, yo me detengo en la lectura, voy y busco el significado de la palabra primero para entender la lectura y segundo para aprender vocabulario. A mí me encanta el vocabulario y a su vez voy e investigo de dónde viene la palabra porque a mí la etimología me gusta mucho para darle significado a las palabras. Siempre nos preguntamos por qué se escribe así pero no lo averiguamos. Es ir a buscar definición etimológica de tal palabra o significado etimológico y ahí nos dicen de dónde viene esa palabra. Profe, una vez yo leí o escuché más bien que decían mira, la función del lenguaje es comunicarse. O sea, si tú puedes mandar caja y el receptor recibe caja estás haciendo la función del lenguaje porque hay gente que luego usa un lenguaje muy correcto, muy propio, muy técnico y la gente no les entiende nada. Ejemplo, los científicos o un economista se pone a hablar una terminología y unas palabras tan raras, tan técnicas que la gente no le entendí nada al profesor de lo que dijo y hay gente que habla completamente incorrecto que veniste y me dijiste cuando me lo diste y dice ah sí y se van con la idea completa no sé qué opinión tengas ahí. Sí, hay algo muy importante y no solamente es el que el que da el mensaje y el que lo recibe hay elementos de la comunicación que precisamente debemos tener muy presentes para que el mensaje efectivamente sea completo y logren entenderme. El emisor el que envía el mensaje el receptor el que recibe el mensaje ¿qué código estoy utilizando en este mensaje? Pues la lengua que hablamos las palabras que dije ¿me las habrá entendido la otra persona o no? Porque por ser muy elegante no me voy a poner a hablar aquí con palabras que no conoce la gente y voy a dejar a medias en la comunicación a la gente. El canal de comunicación si lo estoy diciendo verbalmente por teléfono en una carta en un correo el contexto porque le decía yo a mis estudiantes en una época que trabajaba en un colegio cuando un niño se golpea en la casa en la cabeza le sale un y acá decimos un chichón no sé allá como dicen en el médico cuando le sale una bolita en la frente por un golpe chichón chichón entonces le decía yo a mis estudiantes en nuestro contexto en la casa entendemos que un chichón fue que el niño se golpeó la cabeza y le salió esa bolita si llevamos al niño al hospital allá nos va a recibir una enfermera y la enfermera no le va a decir al médico rápido doctor atienda lo que se le dice un chichón la enfermera va a decir el niño tiene un hematoma a la altura de la frente en la parte izquierda derecha porque en el lenguaje en el léxico perdón de ellos es el técnico el médico pues allá van a decir hematoma no van a decir chichón entonces en la comunicación es muy importante el contexto con quien estoy como decía mi mamá a donde fueres haz lo que vieres así en el contexto en el que me encuentro debo saber cómo expresarme para que me entiendan también y otra cosa muy importante es la realimentación y es asegurarse de que efectivamente le hayan entendido normalmente la gente dice bueno me di a entender me entendieron pero si por ejemplo en esta conversación que tenemos con Luis y con la gente que nos está escuchando yo estoy casi segura que la gente me está entendiendo porque no estoy utilizando palabras a pesar de que en español no estoy usando palabras desconocidas para dejarlos como en las mismas sin entender sino que estoy acudiendo al léxico cotidiano nuestro para poder hacer que la comunicación sea efectiva esos son los elementos de la comunicación que debemos tener siempre presentes para que la comunicación sea efectiva y también pienso yo que el aprovechamiento de algunas palabras u oraciones donde tres palabras resumen toda una idea y hay veces que hablamos tanto y repetimos tanto que al final no decimos nada sí y eso hace parte también de la cultura por ejemplo en México tienen muchas frases que en dos palabras pueden digamos decir lo que se tenía que decir y se le entiende porque por la cultura se entiende acá también ¿sí? entonces digamos que en el ámbito de la comunicación es válido es súper válido lo que debemos nosotros acudir es que cuando estamos en un lenguaje formal cuando estamos en un ámbito laboral donde la comunicación debe ser ya un poco más rigurosa si debemos acudir efectivamente a que el mensaje sea completo y formal digamos con la rigurosidad que se merece perfecto profe Mónica yo quiero invitarle a que nos haga el favor que en una segunda charla podamos tomar mensajes de la audiencia y seguir platicando de esto por cuestiones de tiempo tengo que concluir esta primera conversación con muchísimo gusto Luis cuando me necesite simplemente ya tienen mi contacto nos comunicamos para dar clases de ortografía específicamente con las preguntas que nos hagan los oyentes muy bien danos tus redes sociales donde te podemos ver o saber más de ti bueno estoy en casi todas las plataformas porque sé que hay comunidad para todo estoy en YouTube estoy en Facebook en Instagram en TikTok y últimamente Abri Kawai en todas aparezco como la profe Mónica en cualquier plataforma que usted escriba la profe Mónica ahí aparece una caricatura como rojita ese es mi logo en todas mis redes sociales para que me puedan buscar si quieren que yo les responda mensajes los respondo por Instagram porque en Facebook es muy muy movido el asunto de la bandeja de entrada y no alcanzo a responder tantos mensajes en Instagram los respondo todos casi todos todos los días respondo lo que me va llegando digámoslo así entonces más efectivo por Instagram bueno vamos a seguirte y vamos a empezar a ver qué es lo que haces para que en la segunda charla que tengamos podamos ampliar más este tema con muchísimo gusto Luis y gracias tienes una bonita pronunciación tienes un acento y un timbre muy agradable muchas gracias Luis yo estoy para servirles en lo que de verdad necesiten a mí me apasiona este tema me encanta enseñarlo en ocasiones he dado charlas también conferencias virtuales si necesitan charlas empresariales o de sus colegios de instituciones o lo que requieran simplemente es agendar conmigo y nos reunimos para por lo menos acercarnos un poquito más a este tema y dejarle a la gente pues ahí la inquietud de la buena escritura la buena lectura y el buen hablar muchísimas gracias gracias Mónica que estés muy bien y nos escucharemos muy pronto bueno muchas gracias Luis saludos a todos los oyentes y muchísimas gracias por la invitación saludos a Miriam gracias muchachos son las 11 en punto por tiempo termino hay mucha pregunta y mucho muchas dudas que me están llegando aquí pero entre tanto sin